en la categoría Destino de Playa Líder en Sudamérica. San Andrés otra vez competirá en los premios Travel Awards 2022 en la categoría Destino de Playa Líder en Sudamérica. En esta ocasión se disputará con grandes destinos turísticos como las Islas Galápagos en Ecuador y Mancora en Perú. Destacamos que cada año se reconocen a los mejores destinos en compañías relacionadas al turismo en todo el mundo. Nuevamente San Andrés está nominada en Sudamérica como Mejor Destino Playa. Aquí la comunidad afirma que es importante esta nominación para el destino. Me parece perfecto porque así podemos invitar a todos los turistas que nos han venido a conocer nuestra isla, sea yo o mis compañeros que los atiendan. Nosotros acá hacemos muy buen servicio y San Andrés es un lugar bonito porque todos somos muy amables con los turistas. Me parece que es una gran oportunidad. Me alegra mucho ya que la isla por varias oportunidades ha sido nominada y que nuevamente esté nominada significa mucho para nuestra comunidad. Es lo mejor que nos ha podido pasar en los últimos años, pues porque abre más el turismo, mucha más gente va llegando a la isla. Hay quienes consideran que el destino debe ser mejorado en cuanto a la infraestructura para así ser más apetecido por los turistas. Quiero darle una sugerencia, como unas críticas constructivas, que fue lo que vivimos hace poco con el fenómeno de las algas. Pues me parece que deberían implementar un método para las áreas de zonas bañistas, ya que muchos turistas vienen prácticamente a la isla de por el mar, un hermoso mar, y pues que implementarán un método de trabajo como para proteger las zonas bañistas cuando se acerca este fenómeno. Eso nos abre un poco más la mente para concientizarnos en que debemos mantener la isla un poco más limpia, ya que es un sitio turístico bastante grande a nivel nacional. Los visitantes al destino consideran que San Andrés cuenta con las mejores playas. Es lo mejor, la belleza es incalculable, muy bonita, la gente es chévere, chévere. Lisa, esta es toda la información por el momento, siga usted en estudio. Informó Jamie Almanza para Teleís la News. Durante el fin de semana el departamento contó con la presencia de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, quien en un principio estuvo en la isla de Providencia. De regreso San Andrés se reunió con los simpatizantes de la campaña. En compañía de sus simpatizantes, Francia Márquez sustuvo por aproximadamente una hora un encuentro durante su visita a las islas. En esa reunión la candidata hizo referencia a varios temas de importancia, entre ellos el más reciente, el fallo de la Haya. Lo que tendremos que hacer en términos de gobierno es establecer relaciones con Nicaragua, establecer diálogos entre el pueblo nicaragüense, el pueblo raizal, o los pueblos raizales de toda esta región del Gran Caribe, para minimizar el impacto de lo que esa decisión, de lo que esa sentencia va a significar para ustedes, los sanandresanos, sanandresanas, raizales, porque no va a ser fácil. Ya lo veíamos, los que hasta ahora ya estaban diciendo, toda la vida vivimos por este territorio, ahora no podemos ir a pescar al mar abierto. La candidata agradeció a todas las personas que le brindan su apoyo. Y agradezco a ustedes por haber acompañado ese esfuerzo, por haberme apoyado en la pre-consulta del pacto histórico, porque fue eso lo que me permite hoy en tanto Moscú, candidata a la vicepresidencia. Márquez de igual manera se refirió a la inseguridad del país, ya que dentro de su plan esa problemática será su prioridad. La Policía Nacional se pronunció sobre los casos de riñas que se registraron en el departamento durante el Día de las Madres. Los saludos del comando de la Policía Nacional, donde se llevó a cabo una rueda de prensa para informar sobre cómo fue el comportamiento ciudadano de la comunidad de la isla durante el Día de las Madres, en donde no se reportaron hechos violentos al sur de la isla, pero sí diferentes casos que involucran pick-ups y altoparlantes en la zona del centro. Hubo más de 74 llamadas a la línea 123, en la gran mayoría de ellas por alteración a la convivencia y en particular afectaciones al ruido. Y esto particularmente se presentó en Morrilandí, con un pick-up que es allí reconocido, en el sector de Tablitas también tuvimos afectación del ruido, en el sector de Santana, en el sector de Natania y en el Cocal. Se presentó una riña durante este fin de semana en el sector del Cocal que dejó a tres personas lesionadas con arma de fuego. Lamentablemente, uno de los casos negativos que estamos registrando este fin de semana fue la lesión de tres personas, tres personas lesionadas por arma de fuego, y esto fue producto de unos hechos de intolerancia, de riñas al interior de una casa en el sector del Cocal, en donde supuestamente se estaba celebrando un cumpleaños. Cuatro comparendos fueron impuestos por no acatar a la autoridad en el departamento. Asimismo, la Policía Nacional dio a conocer que se tiene una persona capturada que estaría presuntamente vinculada al asesinato del vigilante y bailarín Luis Carlos Bustamante. Esta información la ampliaremos en nuestra emisión central a las ocho de la noche. Esta es toda la información que se registra en este punto de la isla. Continúen con mucha más información en estudio. Gracias, Braulio. Hoy en día reciente es la comunidad de Pepper Hill. Habló ante las cámaras de Teleislas News sobre su preocupación frente a las adecuaciones de la vía. En esta oportunidad, el secretario de Infraestructura habló acerca de dichas intervenciones. Para la comunidad es de vital importancia que sea una obra que sí tenga término, ya que en ocasiones anteriores existirán tramos que no se terminaron. El mantenimiento de tramos y construcción de tramos de las vías rurales ya se encuentra en marcha. Hemos iniciado estas obras desde el viernes de la semana pasada, el viernes 29, cuando iniciamos la demolición del sector de Pepper Hill. Luego continuaremos hacia la misma zona, en Four Carnar. Luego estaremos en Orange Hill. Y finalizaremos en el sector de Doppigoli, donde se construirá de forma amigable con el medio ambiente otro sistema, que es el sistema de placas huellas, de fácil mantenimiento y que no afecte el entorno natural con unas condiciones específicas dadas por la Corporación Ambiental Coralina. El secretario manifiesta que para finales de este año se terminen dichas obras. Estas obras, lo ideal es que estas obras vayan por el término de este año, estas obras se harán durante el largo de este año de lo que falte y la idea es que estas no pasen del 31 de diciembre. En otras noticias, las fuerzas militares realizaron una jornada de apoyo al desarrollo para beneficiar a los pobladores de la isla de Providencia. La operación de segundo refuerzo en mayores de 50 fue adoptada, por lo cual... Con una jornada de salud y actividades lúdicas, las fuerzas militares la apostaron al bienestar y a la sana convivencia de la isla de Providencia. Esto con el fin de beneficiar a la población con médicos especialistas que atendieron a más de 1.300 personas. La Armada Nacional coordinó a través del comando específico de San Andrés y Providencia y su componente de la Fuerza Aérea y del Ejército Nacional una jornada de apoyo al desarrollo en Providencia. Tuvimos la oportunidad de beneficiar a más de 3.250 personas. Entre estas, fueron atendidas más de 1.300 personas en consultas de pediatría, neurología, dermatología, odontología y operaciones maxilofaciales, entre otras especialidades que fueron atendidas. La comunidad contó con la oportunidad de disfrutar una tarde de cine. Al tiempo recibieron ayudas brindadas por diferentes entidades. Tuvimos la oportunidad de apoyar a la población con actividades lúdicas, con Cine Colombia, donde se hizo la presentación de películas de cartelera. En forma gratuita, asimismo, fueron entregadas más de 1.2 toneladas de ayudas que fueron recibidas gracias a muchas entidades que apoyaron este evento. Una estrategia de reactivación económica llega al departamento a través de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en alianza con la Cámara de Comercio de San Andrés. Es una iniciativa para aquellos empresarios que buscan la productividad de su negocio. A continuación, la información. Hasta mañana, 10 de mayo, estará abierta la inscripción para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas interesadas en aumentar su productividad. Recibirán acompañamiento y consultorías de manera personal y certificada gracias a la alianza de las Cámaras de Comercio de Barranquilla y San Andrés en la estrategia CRECE. 80 serán las empresas que tendrán la oportunidad de formalizarse y hacer crecer su negocio. De los sectores de restaurantes, autopartes, droguerías y prendas de vestir. Básicamente para ofrecerles un programa de consultoría. Son los consultores que vienen de la Cámara de Comercio de Barranquilla y trabajarían con estos empresarios durante 50 horas, que sería aproximadamente como dos semanas. La intención de este programa es que haya un fortalecimiento en los temas contables, financieros, de mercadeo, atención al cliente, facturación electrónica, marketing digital y que se vea reflejada una consultoría en un aumento de ventas, pero también en una formalización de empleo que es tan importante en San Andrés. A febrero del 2022, el Fondo Nacional del Ahorro ha financiado el saldo para vivienda de los colombianos que asciende a los 8,1 billones de pesos. El gobierno nacional dio a conocer que desde los próximos días se habilitará la cuarta dosis de vacuna contra la COVID-19 para mayores de 50 años en todo el país. El presidente Duque manifestó que la recomendación del segundo refuerzo en mayores de 50 fue adoptada, por lo cual la segunda dosis de refuerzo de vacuna contra la COVID-19 se aplicará en el país para este grupo poblacional. Este refuerzo podrá ser recibido a partir del cuarto mes de haber recibido el primer refuerzo o tercera dosis. Y hoy quiero anunciarle al país que se habilita lo que se conoce como la cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo para mayores de 50 años. Esto será muy importante para seguir protegiéndonos, seguir salvando vidas y también seguir irrigando confianza en todo el territorio nacional. Esta segunda dosis de refuerzo se aplicará cuatro meses después de la primera dosis de refuerzo y se trabajará con dos tipos de vacuna, con Pfizer y con Moderna. Dicho refuerzo o cuarta dosis podrá ser aplicado con plataforma mRNA, pero hizo énfasis en que será media dosis de la vacuna de Moderna o la dosis completa de la vacuna de Pfizer, según la evidencia analizada en el comité. En este sentido, la segunda dosis de refuerzo en Colombia a partir de esta comunicación podría ser aplicada en todos los colombianos mayores de 50 y en las personas con inmunodeficiencia o personas trasplantadas. Ahora conozcamos otros hechos que hoy son noticias en nuestros breves informativos. La Policía Nacional realizó en el departamento una campaña de seguridad vial en distintos sectores estratégicos de la isla. A través de puestos de control instalados por la autoridad, se entregaron recomendaciones a turistas y residentes para evitar el consumo de bebidas alcohólicas al momento de conducir algún tipo de vehículo. La Corporación Ambiental Coralina recuerda a los pescadores artesanales e industriales, empresas de pescas, comercializadoras de productos pesqueros, restaurantes, autoridades y la comunidad en general que la veda de la langosta espinosa se encuentra activa desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 30 de junio de 2022 en el área de San Andrés Islas. De acuerdo a la resolución 0790 de 2016, se prohíbe la captura, comercialización y consumo de este recurso. Funcionarios de la Oficina de Control de Circulación y Residencia Ocre visitaron a los aprendices del SENA del programa en articulación con las instituciones Antonia Santos Errancho y Florexil, en donde explicaron a los jóvenes la problemática de la sobrepoblación y las consecuencias que genera como agotamiento de los recursos naturales, aumento del desempleo, pérdida de la identidad cultural, entre otros. ¡Gracias!